¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo quitamos un suelo por culpa de Eusintasol que hemos tratado de despegar de varias maneras con disolventes, con calor, pero está tan pegado a la baldosa que no sale, entonces hemos tenido que arrancar estas baldosas del suelo para luego poder echar un material nuevo y que lo que vayamos a colocar encima nos ofrezca garantía de que no se va a levantar con el tiempo. Con un pico voy a ir ahuecando las baldosas y luego me tengo que ayudar con un cúter para ir cortando el Cintasol para ir pudiendo separar las baldosas. Al mismo tiempo mis compañeros van echando las baldosas en 12 portones de 4 asas y con un carro lo van llevando hasta el contenedor para los escombros. La mejor manera de arrancar este suelo es ir arrancando fila por fila porque así como hay que ir cortando el Cintasol pues de esta manera se hace mejor. El mortero que sujeta estas baldosas no está duro, lo que está más duro es el Cintasol que es el que hace que se levanten varias baldosas todas juntas. En esta vivienda se han demolido todos los tabiques y los de huecos sencillos porque ahora se le va a dar otra distribución a la vivienda. Si el Cintasol que está pegado sobre esta baldosa se hubiera adecuado. despegado bien como en el resto de la casa pues lo hubiéramos conservado pero como el cintasor estaba muy pegado y nos ha sido imposible de arrancarlo nos hemos visto obligados a arrancar la baldosa que está debajo del cintasor el cintasor al arrancar esta baldosa me he encontrado que había un trozo de suelo hueco ya he terminado de arrancar toda la baldosa ya he terminado de arrancar toda la baldosa con agua para no levantar mucho polvo con una pala cuadrada voy arrastrando todos los trozos que sobran y que hay que retirar para que quede limpio la superficie le lleno los esportones a mi compañero para ir dejando la superficie limpia y con la pala de punta cuadrada sigo retirando todo el escombro que va sobrando con una maceta y un cortafrio voy picando los restos del tabique de ladrillos que están aquí en el suelo todavía los restos del tabique antiguo los quitamos para que no nos estorbe a la hora de echar el mortero y para que cuando echemos el mortero se pegue la baldosa y no quede ahí un espacio que pueda ser un punto de dilatación ya he terminado de picar los restos de los ladrillos ya he terminado de picar los restos de los ladrillos ya he terminado de picar el escombro de la superficie para retirarlo hasta el contenedor ahora os voy a enseñar donde está colocado el contenedor en la calle y hasta donde lo tenemos que llevar este es el contenedor que tenemos para los escombros donde podéis ver a mi compañero que está echando uno de los últimos viajes que ha bajado gracias por verlo hasta el próximo vídeo un saludo y Gracias por ver el video.